En este tutorial les voy a enseñar cómo realizar una cara partiendo de una forma básica, que en este caso es una pelota. Y cómo ubicar ojos, nariz y boca sobre esa pelota. Para eso vamos a tomar un pedazo de pasta de modelar. Como siempre vamos a estirar, plegar, estiró pliego, estiró pliego, para darle mayor plasticidad a la masa. Formamos una pelotita. Ya le incorporé un extra de CMC para asegurarme de que la masa tenga buena consistencia y no pierda la forma, mientras empiezo a trabajar en todos los detalles que voy a hacer ahora. Si la masa no tuviera CMC o una goma que le dé resistencia, cuando la ubico sobre la superficie de trabajo se comenzaría a aplastar. Si eso sucede, agregamos más CMC, formamos una pelotita y arrancamos de vuelta. Si observamos este diagrama, vemos que cuando ubicamos los ojos, la nariz y la boca por debajo de una línea media imaginaria, que tenemos que trazarla en esta forma básica con la que voy a comenzar a hacer el rostro, vamos a lograr que la expresión quede siempre simpática. Esto se aplica generalmente para todos los personajes, no importa la edad que tengas, si son jóvenes o viejos. Con un bolillo o simplemente con un palillito de madera. La línea media atravesaría aquí. Voy a tratar de imaginarla, no la voy a marcar. Presiono suavemente para que la cara no quede demasiado redondeada. Voy a abrir un ojo, simplemente inserto la punta del palillo, inserto el otro, ahí, ahí. Vamos a agregar con un pedacito de masa, muy chiquitito, hago una pelotita, y esto lo vamos a pegar por debajo de la línea de los ojos. Vamos, ahí, para pegar pedacitos de masa entre sí, puedo utilizar pegamento comestible, cargo con la punta de un pincel, descargo sobre una servilleta, pincelamos donde queremos pegar la nariz, y ubicamos, ahí. Y después, para la boca, vamos a usar un bolillito muy pequeñito, ahí. Tiro hacia abajo. Y ahí, al hacer este movimiento con el bolillo, presiono y retiro hacia afuera, y voy a generar como una especie de labio inferior. De esta forma, ya tenemos ubicados los ojos, la nariz y la boca, sobre una forma base, que es, en este caso, una pelota. Ahora vamos a ver cómo, partiendo de una forma básica como la lágrima, podemos lograr también otro tipo de cara. Para eso, primero, tomamos una porción de pasta de modular, y hacemos una lágrima. Una vez que tenemos la lágrima hecha, seguimos con, voy a ubicar los ojos, la nariz y la boca, por debajo de una línea media. Pero en este caso, la voy a marcar, utilizando o el mango de un pincel, o esta herramienta, voy a ir de lado a lado, ahí. O también el canto de la mano. Ahí, de lado a lado. Una vez que marqué esa línea media, voy a ir un poquito hacia arriba y hacia abajo, ahí. Para definir la parte de la frente y generar volumen en este sector de acá, que es donde van a estar ubicadas las mejillas. Y esta punta, en este momento, se transforma en el mentón de la cara. Con un ganchito, vamos a formar la punta de la nariz, empujo hacia arriba para formar la punta de la nariz y con la yema de los dedos presiono suavemente para borrar la marca que deja el ganchito. De la misma forma, como hice antes, voy a abrir los ojitos con un palillo, ahí y ahí, dejando un espacio considerable entre un ojo y el otro. Recordemos que para personajes femeninos la separación de los ojos es mayor y para personajes masculinos vamos a conservar los ojos un poquito más cerca. Es como una generalidad, no se aplica siempre. Y en este caso, el personaje puede sonreír. Para eso vamos a dibujar una pequeña sonrisa, ahí por debajo, ahí, por debajo de la nariz y las comisuras, presiono con un bolillo a ambos lados de la sonrisa, suavizamos la marca que deja el bolillo, voy a acentuar ahora con el ganchito, el labio inferior, deslizando el ganchito desde el mentón hacia arriba, ahí, y ahora definimos un poquito el lateral de la nariz, también se pueden ayudar con el ganchito para definir bien la nariz, los laterales y listo, terminado. Ahora vamos a ver cómo ubicamos ojos, nariz y boca sobre otra forma básica que en este caso va a ser una pera. Una vez que tenemos la forma de base hecha, vamos a abrir los ojos sobre la línea media o por debajo de la línea media, ahí, y en este caso vamos a hacerle una nariz que es de mayor tamaño respecto a las caras anteriores. Vamos a tomar un pedacito de masa, vamos a modelar una bolita y una lágrima. Como la lágrima es de menor tamaño, voy a utilizar mi dedo índice para lograr una punta, ahí. Vamos a hacer un orificio por debajo de la línea de los ojos y vamos a pegar la nariz con un poquito de pegamento comestible. Insertamos la nariz dentro del orificio, ahí, y vamos a abrir las fosas nasales, presiono un lado y presiono del otro y vamos a marcar la sonrisa con la esteca, una sonrisa amplia, ahí, las comisuras, presiono y vuelvo a definir y darle mayor profundidad a la sonrisa remarcando con la misma esteca, desde una comisura a la otra. Voy a marcar en este caso el mentón porque el personaje es gordito, esto deja de ser el labio inferior y pasa a ser el mentón y así terminamos la cara partiendo de una forma básica, en este caso una pera. Ahora vemos cómo terminar de realizar los ojos y las orejas de cada uno de los personajes. para eso dejen que la cabeza descanse un ratito antes de deformar las orejas para que no se les deforme al momento de tomarla. ¿Cómo ubicamos las orejas? Seguimos la línea de los ojos y vamos a abrir un orificio a cada lado de la cabeza. Ahí y ahí. Humedecemos con pegamento comestible dentro y un poquito por fuera. dentro y fuera. Tomamos un pedacito de masa hacemos un rollito y lo dividimos por la mitad para obtener dos volúmenes iguales. El tamaño de las orejas ya depende del diseño del personaje y a gusto de cada uno. Vamos a formar una lágrima otra lágrima ahí y lo que hacemos es insertar las lágrimas dentro de los orificios una a cada lado ahí vemos si uno de los volúmenes es mayor en este caso esta la tengo que corregir retiro un poquito de masa vuelvo a formar la lágrima e insertamos ahí una vez que ubicamos voy a presionar entre el pulgar y el índice suavemente ahí para aplanar la forma y empujar hacia la cabeza una la otra y le terminamos de dar forma a cada una de las orejas sostengo por debajo con el dedo índice y presiono con un bolillo ahí y ahí y así quedan formadas las orejas del personaje lo mismo voy a repetir para las otras antes voy a mostrarles cómo llenar los orificios de los ojos que para eso necesitamos un cartucho de papel y glasé real de consistencia liviana teñido de color marrón intenso vamos a cortar cortamos la punta del cartucho muy poquito y ahora voy a llenar cada uno de los orificios presionando suavemente ahí y llenando cada orificio con glasé evitemos de llenar demasiado para que el ojo no quede saltón y lo mismo en el resto para terminar vamos a colorear las mejillas de la siguiente forma vamos a mezclar sobre un papel un poquito de colorante en polvo rosa claro con fécula de maíz al mezclar la fécula con el colorante en polvo logramos que el color se atenúe y quede mucho más suave y al momento de aplicarlo sobre las mejillas no quede una mancha de color para darle color a las mejillas con la mezcla de colorante en polvo y almidón de maíz aplicamos con pincel seco ahí con golpecitos suaves en el área de las mejillas hasta que el color comienza a aparecer y así lo vamos a repetir en el resto de las caritas que hemos realizado para completar los personajes vamos a pintar las cejas con colorante líquido marrón o también podríamos utilizar colorante en pasta diluido con unas gotas de agua hasta formar un punto tinta cargamos un pincel triple cero y vamos a afirmamos nuestra mano sobre la superficie de trabajo si el personaje está preocupado le vamos a hacer las cejas en una curva hacia abajo si el personaje está contento vamos a hacer la curva hacia arriba y siempre ubico el personaje de esta forma vertical para poder lograr que las cejas queden a la misma altura y proporcional para completar tomamos colorante en pasta blanco con la punta de un palillo vamos a hacer un puntito blanco para marcar el brillo de la mirada y lo mismo voy a repetir en el resto de las caras de esta forma completamos el armado de cara partiendo de formas básicas de las caras 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 de las caras